Es vivir en armonía con las personas y el medio ambiente. El bien vivir es que todas las personas sin excepción alguna tengamos una calidad de vida y desarrollo pleno. Es día tras día generar empleos a personas necesitadas y así poder llevar los alimentos que nosotros mismos producimos a todas las familias costalicenses. Son las oportunidades que se le dan a los jóvenes, ya sea en lo laboral, político y social. El buen vivir es la oportunidad de estar en espacios culturales y de podernos desarrollar en áreas como la música, el baile, la actuación, entre otras áreas que contribuyen a nuestro desarrollo como jóvenes.